Hola mis preciosidades, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, por si no me conoces, yo soy Yasmin Morelos y estoy encantada de tenerte otro video más aquí conmigo. Hoy te traigo este tutorial de maquillaje súper bonito, súper fácil, súper económico con dos marcas mexicanas que son Mito, Bisú y Adara. Espero que te guste mucho mucho y pues ya me voy a callar, vamos a empezar con este video. Vamos a empezar a hacernos nuestras cejas. Yo voy a utilizar la sombra de Adara para cejas. Y las voy a hacer como normalmente las hago. Si tú no sabes cómo las hago, hice un video especial para ti, para que, bueno un video tutorial para que ustedes se las hagan como yo, súper fácil, específicamente con sombra. De prebase voy a utilizar el corrector de Bisú en el tono 4 Medium Beige. Ya que aplicamos la prebase voy a sellar todo súper bien con el polvo de Bisú en el tono 0, 4. Yo lo estoy haciendo con una brochita, pero lo pueden hacer con una esponjita. Es lo mismo. Y ahora sí vamos con los ojos. Va a ser un maquillaje súper, súper sencillo, pero no sé. Siento que va a estar hermoso, precioso. Entonces vamos a empezar con un tono de transición. Yo voy a utilizar el rubor pétalo de Bisú y lo voy a aplicar en toda esta parte de aquí que es como mi cuenca. Voy a tomar este tono que es de Bisú, es en el tono fucsia. Y lo voy a aplicar así. Voy a repetir este procedimiento varias veces porque quiero que quede muy intenso, ¿ok? Ya que tenemos esto súper intenso, con una brochita y poquito corrector o base. En este caso yo estoy utilizando base de Bisú. Voy a hacer un Halo A. Ahora voy a utilizar un topper de la verdad que este color está hermoso, precioso, chulo, divino. La da, la da, está hermoso. Es este, es oro rosa y está precioso, neta. Se los recomiendo un buen estos cositas de Adara que sacó. Solo que con la brochita está medio complicado. Lo voy a aplicar donde hice el Halo A. Voy a poner un dedo chiquito a ver si lo puedo aplicar mejor. Ahora voy a tomar una sombra de Adara en tono diamante rosa. Con una brochita así chiquita la voy a aplicar a los lados como para difuminar lo del Halo. Lo voy a meter poquito hacia la brillantita para que se vea como más difuminado. La parte de, de la parte interna del ojo. Niñas, perdón si me pongo como a veces súper seria, pero es que me concentro un buen al estarme maquillando. Voy a tomar una brochita algo más precisa y en la parte de arriba voy a como marcar aquí. Ahora me voy a aplicar la base de Bisú en el tono 9. Vamos a aplicar el corrector. Esto nunca te debe de faltar. Puedes saltarte otro paso, pero el corrector nunca. Y más para un maquillaje como dramático como este, siempre hay que hacer las iluminaciones de nuestro rostro para vernos más delgadas, más iluminadas. Ganando como siempre. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Así. Parecemos un tipo... ¿Cómo se llaman esos animales que tienen como... Ahí no me acuerdo. ¿Un pavo real? Creo que sí se llama, no me acuerdo. Pero voy a difuminar todo esto con mi esponjita. Ahora aplicamos el contorno porque así parezco Gasparín, me veo como diabólica. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Parece que voy a hacer un maquillaje de Halloween. Pero les juro que esto va a quedar precioso. Entonces, quiero verme más delgada. Quiero achicar un poquito mi frente. Quiero desaparecer mi papada. Y quiero que mi nariz se vea más chiquita. Las líneas que hagan en su nariz siempre deben de estar súper parejitas. Si no, les va a quedar la nariz chueca, ¿ok? Voy a difuminar. Me puse pestañas postizas y me terminé de difuminar. Muy bien. Todo, todo. Ahora voy a sellarlo clarito con el polvo Bisú 04. Todo clarito, ¿ok? Ya que es cobertura completa, quiero que si se pueden dar cuenta. Ahora voy a tomar una brochita, voy a tomar poquito polvo y voy a sellar toda mi cara. En la parte de abajo del ojo voy a aplicar el tono Fucsia. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿ok? Ya no hay vuelta atrás en la base, ni en el corrector, ni en nada. Ahora de contorno voy a estar utilizando esta paleta que es de Adara. Es la Blend Palette. Y voy a marcar todo mi contorno. Voy a aplicar iluminador. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué me pasa? Voy a aplicar rubor. Voy a estar utilizando el pétalo de Bisú. Y ahora sí me voy a poner un poquito más porque, pues somos rosas. Yo solamente les doy mi idea, lo que a mí me gusta, pero yo siempre les digo que ustedes pueden modificar todo, todo, todo a su antojo. No tiene que ser exactamente igual. Si a ustedes no les gusta algo, lo pueden cambiar. A lo que vengo es como con lo del iluminador. Me han estado diciendo muchas cosas en algunos de mis videos pasados de mi iluminador, que no me lo sé aplicar y que no sé qué, que no sé qué. Yo sí me sé aplicar el iluminador, obviamente. Sé que la mayoría de las veces la gente lo aplica así con una brochita de abanico. A mí casi no me gusta. A mí me gusta aparecer un foco en la calle. No sé, me encanta traer ahí el iluminador así, aunque parezca raya. A mí me gusta así. Es mi gusto, ¿ok? Si a ti no te gusta, no te lo apliques así y ya, ¿vale? Voy a aplicar este que es de Bisú. Y lo voy a aplicar aquí. Miren, voy a aplicar aquí así y del otro lado con el abanico. A mí me gusta este lado. Además siento que el abanico lo expande en toda esta área y a mí me gusta solo que se concentre aquí. Voy a aplicar en mi nariz. También me dicen que en mi nariz, que no sé qué. A mí me gusta así, bebés. Cada quien hágaselo como a ustedes les gusta. Yo solo les doy mi idea de lo que a mí me gusta. Pero si a ti no te gusta, no lo hagas así. Y ya no me gustó como me quedo este lado. Me voy a aplicar en la ceja. Algo que hice también fue aplicar con un delineador de glitter aquí arriba una rayita de glitter. Y abajo, en la mitad, en la misma dirección de lo de arriba, abajo. Ok. Eso fue lo último que hice. Y voy a aplicar aquí brillito. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar este pigmento de Adara. Es en el tono SE04. También me dijeron que esto no se hacía, pero en el maquillaje yo siento que no hay reglas. Si a ti algo te funciona de una manera, utilízalo. Y esto lo voy a aplicar encima del iluminador. Oh my God. Es a elección de cada quien. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Pero pues yo sí quiero. En los labios, voy a utilizar este labial, este tinta LINE de Bisú en el tono 05. Y voy a delinear todos mis labios con este, ¿ok? Voy a tomar un labial de Adara. Este es en el 01. Y lo voy a pasar encima de lo que puse ahorita. Es casi el mismo tono, solo que el mate. Me voy a poner una peluca. Les dije que me iba a poner una peluca, pero me las puse y no, 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 no sé. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Así que solo me peiné así, como siempre, mi peinado que me saca de apuros. Pues les voy a hacer un video de peinados. Les voy a enseñar mis peinados que siempre me sacan de un apuro, ¿vale? Y les voy a mandar los saluditos. Los saludos en este video son para... Galilea Ocampo. Miriam Fernanda Moreno Valdenegro. Laura Mejía. Itzel Bello. Y Marilara. Un beso a todas mis preciosas. Espero que les haya gustado mucho, que lo recreen. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.